Muy buenos días. Damas y caballeros, el internet ha progresado bastante, tomó décadas para construir, pero hoy en día se encuentra prácticamente en cada computador del mundo, conecta cada celular en el planeta y pronto va a conectar billones de dispositivos en el planeta. Hemos cambiado de un internet fijo a un internet móvil y ahora el internet de las cosas. Y creo que con la conferencia mundial que viene pronto es un buen momento para preguntar qué sigue, cuál será el siguiente internet. Y la inspiración que yo tuve fue hace tres años, durante el crisis de Ebola en África, porque la Universidad King's College está liderando la respuesta de Inglaterra en África. Y vimos de primera mano lo que está sucediendo allá, durante el crisis. Y me asombró lo que sucedía. De hecho, el crisis fue causado por escasez de recursos y escasez de estresas médicas. Estábamos hablando de cosas sencillas, de tomar la temperatura, darles agua para que no se hidraten. Eso es lo que se necesitaba en África y no se logró porque nadie se animaba ni tuvo la valentía de viajar a África. Y yo pensé, ¿por qué no combinamos las telecomunicaciones de vanguardia con inteligencia artificial moderna para conectar en tiempo real los mejores médicos del planeta a cualquier crisis? Empezamos a traer en ese programa y leímos su nombre. Y lo denominé el Internet de las Capacidades. Y pensé que cuando esto ya estuviera listo, iba a democratizar el labor, la mano de obra, igual como el Internet ha democratizado el conocimiento. Nos iba a permitir cambiar nuestra enseñanza, cómo enseñamos a tocar el piano, a dibujar, a pintar, cómo enseñamos la ingeniería. Literalmente iba a transformar cómo enseñamos en nuestro planeta. Y voy a compartir algunos de los hallazgos y las conclusiones y cómo está relacionado con el psico-G y el espectro, que es la temática principal de nuestra conferencia, nuestro congreso. De pronto ustedes me pregunten, las personas han estado hablando de cosas parecidas y diferentes nombres han aparecido como Industria 4.0. Lo que nosotros proponemos es muy distinto. Industria 4.0 se trata de maquinaria, se trata de mejorar las plantas, las fábricas, la eficiencia, la industria automotriz. La industria de las capacidades se trata de los seres humanos, de usted, mi persona, la capacidad que tenemos de enseñarle a otros seres humanos. Y la conclusión que tuve, después de una discusión interesante con un buen amigo, un piloto, yo le pregunté, Hugh, ¿por qué no tienes aviones automatizados? Y me dijo, técnicamente es muy sencillo de lograr. Aterrizar automáticamente lo podemos hacer en este momento. De hecho, muchos accidentes se evitarían, porque casi todos han sido por seres humanos. Y yo le pregunté, ¿por qué no se ha hecho? Y él me dijo, que los seres humanos no confían en las máquinas, no confían en la inteligencia artificial. Y lo mismo está sucediendo con los vehículos autónomos. Todos acá han escuchado de Tesla, los vehículos autónomos. Déjenme hacerles una pregunta. Voy a preguntarles algo sencillo. ¿Quiénes de ustedes, sean muy sinceros, quiénes de ustedes se sentarían en un vehículo Tesla, manejarlos a 80 kilómetros por hora en Bogotá, girar, dar la vuelta y empezar a trabajar en su portátil? ¿Quién lo harían? Levanten la mano. Nadie. ¿Si se dan cuenta? En cada público, en cada conferencia me dicen lo mismo. Nadie lo haría. Hace unos meses atrás, estuve en Los Ángeles en una conferencia con los de Silicon Valley, los mejores de la tecnología, y solamente 10 levantaron la mano. Hacemos las suposiciones que la gente adaptaría a esta tecnología, pero no va a suceder. Se necesitaría una generación, dos, de pronto, para cambiar nuestra mentalidad. O sea, el Internet de las capacidades se trata de los seres humanos, empoderar a otros seres humanos. De pronto, también dirían que lo hemos hecho en el pasado. Antes, hemos permitido la capacidad de ejecutar tareas remotamente. Y si miran la diapositiva, pueden ver la máquina en la parte inferior, y la estamos usando hoy en día. La Universidad de la Universidad de la Universidad de Illinois, se llama DaVinci. Es un robot que realiza cirugías. Tenemos al doctor que está en control de la máquina y están realizando una cirugía. Pero en realidad eso no es lo que queremos hacer Y voy a explicarlo con la transformación del Internet Si analizan la parte superior izquierda Van a ver cómo el Internet fue hace 50 años Si tuvieron suerte, tenían un teléfono Siemens para videoconferencias Podían llamar a otra persona Y dicha persona también tenía que tener un teléfono Siemens Y la conexión, de hecho, era manual Adelantamos 40 años con muchos logros Y creamos lo que se llama la red Conexión IP Y eso nos permitió reducir el costo Y el ingreso fue algo del pasado Si lo contemplan hoy en día Yo puedo grabar un video en este celular Y lo puedo ver en mi portátil Hace 50 años, conexión de Siemens a Siemens IBM a IBM No se podía lograr Derrumbamos esos muros, esas barreras Y le abrimos el Internet a todo el mundo Y queremos hacer lo mismo Con el Internet de las capacidades Nos encantaría reducir el costo de estas máquinas Ese robot, Da Vinci, cuesta 2 millones de dólares Nadie construiría un Internet de las capacidades Si estos fueran los costos Entonces el objetivo es intentar reducir los costos Y estamos desarrollando codecs Que van a estandarizar Como todos estos diapositivos se comunican Como un sensor habla con un portátil Estandarizar la interfaz va a ser muy importante Y ese es el objetivo de este ecosistema Analicen En su forma más sencilla Así luce Vamos a tener Un ser humano Controlando Que están operando algo Ingresa al Internet Pasa por medio de un router Se vuelve inalámbrico Y termina Comunicándose con otros diapositivos Si puede ser para ingeniería O en uso de un hospital Pueden ver que hay un IEEE P1918.1 A mano derecha Yo fui el fundador De ese codec Haptic Y ahí estandarizamos La capacidad táctil De todos estos dispositivos Introducimos un nuevo concepto Para asegurar que esto funcione Con la infraestructura Actual Si reciben una llamada telefónica Hoy en día La subida y la descarga Se hace Por medio del Internet Y dijimos ¿Por qué no permitimos Que la subida Se realice por medio del microcell Y la descarga Por medio del macrocell? Y esto resultó En grandes Grandes ganancias Cambiamos como el espectro Se maneja Ahora es mucho más automatizado Instruimos nuevas tecnologías Como Bitcoin Entonces necesitamos Pensamientos modernos Para desbloquear Este siguiente Internet Esta siguiente novedad Que va a ser como el Internet O si no va a ser difícil Realizar negocios en el futuro Pero voy a nombrarles Los desafíos que hemos tenido Primero El desafío De La demora Es un reto Que nos va a golpear En 5 a 10 años Tenemos que Brindar comunicaciones Con baja demora Y si queremos Conectar A seres humanos Necesitamos Que la transmisión Sea En tiempo real Tiene que suceder Casi inmediatamente Y el VOR humano Típicamente se necesita 10 milisegundos Para reaccionar Y ven las demoras Que suceden Acá en la diapositiva Tenemos congestión Diferentes demoras Y la aplicación Que también genera Demoras Cada una de estas casillas Representa 10 milisegundos Y el VOR humano 10 milisegundos Ahora En una red Pobre De una área Metropolitana Ya tiene demora De 20 milisegundos En este momento No podemos construir La siguiente generación De internet Porque ya tenemos Una demora De 20 milisegundos Ha sido Una misión imposible Solamente para Lograr la conexión Se demora 20 milisegundos Entonces Nuestras redes No están preparadas Y queremos ir más allá Que si queremos conectar De Londres A Berlín Ahí mismo en Europa De nuevo En inmensas demoras O que tal conectar De Londres A Los Ángeles Londres A Bogotá Como lo logramos Acá es donde hemos tenido Enormes problemas Para tener Un sistema De muy baja latencia Y los desafíos Surgen Acá Como pueden notar Mi única Dapositiva científica Que les voy a mostrar El día de hoy Que es la tasa de datos Versus La demora Que se experimenta Cuando ven videos El video Típico Que ven En su celular Se transmite Con una demora Significativa Y esa demora Sucede porque Están comprimiendo El video Se necesita tiempo Para comprimir El video Entre más tiempo Tienen Mejor se puede Comprimir el video Entonces No es una sorpresa Que a medida Que sube La demora Mi tasa De compresión También Mejora Y mi tasa De datos Se reduce Pero para todas Las aplicaciones Están en este rango Acá No tenemos tiempo Para comprimir Que sucede El tráfico Se aumenta Las redes Que tenemos Hoy en día Van a ser Una pesadilla El día de mañana Porque Nuestras líneas Que están Consumiendo 100 Megabundas Megabytes Megabitos Por segundo No serán Suficientes Un estimado Con Cisco Reports Que no tomó En cuenta Este tráfico Tampoco Estuvo al tanto El informe De Cisco Supuso Que siempre Tendremos Tiempo Para comprimir Los videos Pero no es así 70% Del tráfico En internet Se debe A la compresión De videos Hoy en día 10% Del tráfico Está en tiempo Real Se está Transmitiendo En tiempo Real Entonces Hablamos Hacemos los cálculos Y decimos Tenemos suficiente Espectro Pero no es el caso Hay un gran tsunami Pero a la vez Una gran oportunidad Que se va a presentar En el futuro Una gran oportunidad Para prepararnos Para el futuro Entonces Tomen esto Muy en cuenta Las aplicaciones De baja latencia Se necesita Mayor Banda ancha Voy a mostrarle Otra gráfica Una gráfica Que hemos Que hemos generado A lo largo De unos años Trata de la ley Cooper Si entienden La latencia El concepto De latencia Se ha multiplicado Por un factor De un millón Ahora Cuando Desglosamos Los factores Un factor De cinco Es Es mínimo Otro Factor cinco Es la capa Física El nuevo sistema Pasando de doce A trece De trece A cuatro Y ahora Cinco Cada vez Que usamos Una nueva Esquema De modulación Nuevo sistema De cifrado Nuevo sistema De acceso Etcétera Entonces La capa física Solamente Es un factor De cinco Ahora Un factor Significativo De veinticinco Es el espectro Motivo por el cual Estamos acá Si tienen que elegir Invertir En diseñar Un nuevo sistema Ojo Comprar más espectro La respuesta Está en la gráfica ¿Verdad? Están bien Con un sistema 4G Corriendo En espectro 5G Les da más Oportunidades Ahora Prepárense Imagínense Un factor De mil Seiscientos Un factor De mil Seiscientos Es debido A que las células Son demasiado Pequeñas No hay Magia acá Las ganancias De capacidad En los últimos Cinco años Es debido A células Pequeñas No porque Hemos pasado A 12 3 4G Es por Pequeñas Celdas No porque Hemos mejorado A 13 O 4G 2G Es un buen sistema De hecho Podemos seguir Usando 2G Hasta el día De hoy Porque las mejoras Fueron debidas A las celdas Pequeñas Es fascinante Esto también Es muy importante Y serio Para ustedes El espectro Ya no es La única Pesadilla No se puede Remover el espectro De los otros Factores Celdas Más pequeñas Significa Más estaciones Más subestaciones En esencia Eso es lo que Están construyendo Infraestructura Los operadores Presentes acá Saben Que La mayor Inversión Es en Construir Las estaciones Hablé Fuertemente Y argumenté Con el gobierno Del Reino Unido Para desregular Desregular Todas las propiedades Públicas Y los operadores Si se han desregulado Simplemente Se negociaría Un paquete Para el país Entero No se tendría Que negociar Barrio por barrio Ciudad por ciudad Y yo simplificaría El despliegue De las subestaciones Después de lograr eso Se pueden desplegar Celdas pequeñas Fácilmente Mi recomendación Es invertir En 5.0 Oscuro Lo más pronto Posible Y lo que quiero Decirles El día de hoy Es que ya no se trata Del espectro Y Lo demás Lo vamos a averiguar A la medida Tenemos que Tragar juntos Las agencias Quienes son responsables Por la infraestructura Tienen que hablar Con las infraestructuras Responsables Por el espectro O si no No van a poder Desplegar La nueva generación Del sistema Y Reino Unido Me siguieron Me entendieron Ahora Empezamos a construir Sistemas de pruebas 5G Para Avanzar con la Investigación Empezamos a operar En las tres Bandas Conociendo como 700 3.5 Y 26 En el Reino Unido Cada banda Cada frecuencia Es muy distinta Ustedes todos Trabajan con espectro Y ahora tenemos Un espectro Que es totalmente Distinto Pasando de 700 Megahertz A un milímetro 700 megahertz Nos encanta Nos encanta Se despliega Una subestación Y cubre Una área amplia Nadie supo Qué hacer Con ella Por mucho tiempo Dijimos que Esto va a formar Parte del ecosistema 5G Y vamos a correr Las llamadas De voz En este sistema Y seguramente Va a ser nuestro Canal de control Entonces Estamos Separando Control Y datos Y vamos a usar Los 700 Megahertz Para controlar Todos los demás Sistemas Que son 2G 3G 4G Más Los 3.5 Gigahertz Y los 26 Gigahertz En donde tenemos Ondas De milímetro Es muy bueno Pero El rango Solamente Son unos metros Desafortunadamente 10, 15, 20 metros Pero con ese reto Vienen Grandes oportunidades Pueden imaginar Que están viendo Un video En Netflix Y en vez De hacerlo En tiempo real Streaming Están Descargando La totalidad Del video Cuando Se acercan O se conectan A una red Wi-Fi Mi celular O mi portátil Sabe que va a ver Ese video O esa película Y tan pronto Me conecto A una conexión De Wi-Fi Descarga La totalidad Del video El 5G Será menos De cobertura Será más Acerca de La percepción De la cobertura Y eso posiblemente Va a cambiar Los marcos Que ustedes Como operadores Negocian Como el gobierno Y viceversa Es muy distinto Tienen enormes Oportunidades Acá Pero técnicamente No será fácil De elaborar ¿Qué más Hacemos? Estamos Analizando Dividir las funciones En un entorno De RAN Nube Yo estaré Acá por dos días Me pueden pedir Mayor detalles Más adelante También estamos Haciendo cosas Muy Emocionantes La convergencia De Fija Y Mobi Lo hemos intentado Tres veces Aquellos que han Estado en la industria Saben que esto Ha sido un gran reto En Francia Lo hemos intentado Por tres veces Lo olvidamos Y ahora Lo estamos intentando De nuevo Y le dimos Un buen nombre Mi equipo Ahora Tiene Un acceso Híbrido En donde podemos Conectar Wi-Fi Generación Conexión Satelital Todo lo que necesiten Y ni lo notaría Estoy viendo Una película De Netflix Algunos paquetes Ingresan por Wi-Fi Otros paquetes Ingresan por 3G 4G Y eso es una Gran ventaja Porque estamos Estabilizando el sistema Un sistema Puede estar muy Conexionado Se pueden descargar Paquetes Por otro medio Y Desarrollamos Controladores Y esto es muy importante Es el cerebro En esencia del sistema Donde tenemos Unas metodologías De inteligencia Artificial Hemos construido Estas pruebas En el sistema 5G Y que hacemos Estamos construyendo Un sistema Completo Es el primero Del mundo Que usa 5G Y acaba De perder Su virginidad Acabamos de recibir 16 millones De libras Estalinas Es un gran presupuesto Y estamos Haciendo muchas cosas Y tenemos Nueve meses Para ejecutarlo Parece Un embarazo Literalmente Estamos intentando Realizar todo este proyecto Es entre Londres Bristol Y la Universidad De Surrey Estamos conectándonos Con ellos Y cada uno de ellos Tiene su banco De pruebas 5G En Londres En Trafalgar Square En la Plaza Trafalgar En la Plaza Leicester En el Puente de Londres En la ciudad De Londres En el King's College Y es un experimento Muy interesante Y emocionante Donde estamos saliendo Prácticamente De la presentación Powerpoint Luego estamos Conectando Todo esto Donde Vamos a permitir Que terceros Puedan entrar A este sistema Estamos abriendo Totalmente Que tan eficiente Es Para el 2020 2025 Donde usted Tenga que arreglar Su red Esto vamos a poder Hacerlo desde De la mesa De un café Donde esté Degustando un café Con su dispositivo O incluso En Río De Janeiro Donde será posible Configurar De manera remota La red Por medio Del software Esa es la infraestructura Que está establecida Pero que hacemos Con eso realmente Que es la Pregunta real Que yo quiero Contarles En el día de hoy Todo está reflejado Aquí Y creo que Los aspectos más importantes Los estoy mostrando También resalta Los problemas Que tenemos Con el sistema Entonces Les pido Que escuchen Muy cuidadosamente ¿Qué hacemos Con toda esta Tecnología? Lo que hemos aprendido Con mi compañía Que en mi compañía Construimos una Tecnología excelente Bellísima Pero que de pronto Nadie quiere comprar No hay necesidad No hay demanda Hay una gran diferencia Entre necesidad Y demanda Todo Ese es uno De los errores Más grandes Que tenemos En la industria De telecomunicaciones Tratamos de abordar La necesidad Pero nos olvidamos De la demanda Entonces hemos decidido Cambiar eso Comenzamos A trabajar En los diferentes Sitios De la industria Donde realmente Se emocionen Con este aspecto Y asegurarme Que lo que yo quiera lograr Para el 2020 O para el 2022 Cuando el 5G Este ya corriendo Plenamente En el mercado Nadie se cuestione Acerca del costo Pero todos van a poder Observar el valor Verán Esta es la gran diferencia Muy importante Y necesita usted Comprometerlos Desde el día 1 Desde el diseño Y esto no es solamente Cuestión de talleres Sino estar juntos Por semanas Meses Años Día tras día Con ingenieros Y eso es lo que hemos hecho Hemos trabajado Con la industria De los juegos Los videojuegos Que es algo muy importante Poniendo una estructura En 5G Donde tenemos Un motor De renderizado Y lo que yo puedo hacer Ahora Es que en lugar De llegar Un Playstation 4 Conmigo Para ver Yo puedo jugarlos Con mi celular Porque utilizar Ir hasta la nube Y tener todos Los jugadores Allí en la nube Y allí se están Renderizando Todas estas imágenes En alta fidelidad En tiempo real Y están cayendo Otra vez a su dispositivo En streaming Como en Netflix Las demoras Son menos de 30 milisegundos Eso es prácticamente Tiempo real Y toda esa magia Se puede lograr Hoy en día En TFL Con Heathrow En el aeropuerto de Heathrow Para cambiar La forma En que se trabaja Con la infraestructura En aeropuertos Pero déjenme guiarlos A algunos casos Muy específicos Uno está muy cerca A mi corazón Que es el mundo De las artes Yo realmente Quería originalmente Ser un pianista Y después Me volví Ya un técnico Entonces Inicialmente Yo les dije ¿Qué tomaría Transformar El mundo De las artes Lo mismo Que Netflix Ha transformado El mundo De la televisión Y si ustedes Lo piensan bien Netflix Ha cambiado Totalmente El patrón De consumo Hace unos Diez años Cinco años Todos estábamos Enfrente a un televisor O íbamos al cine Pero ahora Cualquiera Cuando quieren Donde quieren Y lo que quieran Entonces ha cambiado Totalmente este juego Y Netflix Ha cambiado también La forma En que Los contenidos Hay Netflix Popular en Colombia ¿Ha vio usted La serie Stranger Things Cosas extrañas? Ese es un buen ejemplo De cómo Netflix Ha cambiado La forma En cómo se consume Porque Llegó Por medio De un canal Completamente Diferente Es una serie Que se ha hecho Por aficionados Por amateurs Realmente Y eso es No hay que ir Por todo Ese escenario De Hollywood Donde se planea Algo con años De anticipación Donde hay directores Música Es guionista No Estos muchachos Hicieron esta película Llevaron a Netflix Y Netflix La pusieron a prueba Y la gente Le gustó Y eso se creó Así una industria Entonces Cualquiera de ustedes En esta audiencia Aquí Para la fotografía Para el video Por la música Etcétera Podrían ser parte De esa iniciativa Entonces No solamente Un cambio En cómo estamos Consumiendo el contenido Sino Cómo se hace El contenido En El mundo De las bellas artes Del teatro De la música Etcétera No Por 200 años Nada ha cambiado Realmente Siempre es eso El teatro Como semirredondo Donde que los griegos Diseñaron inicialmente Shakespeare fue un gran Hombre de negocios Realmente si lo ven Era un gran Escritor Pero también Una gran contribución Al mundo del teatro Él era un hombre De negocios Pero eso es una historia Completamente Diferente Él no estuvo En King's College Entonces El mundo De las artes Escénicas No ha cambiado Mucho Necesita Un cambio En el cual Se suministran Las nuevas formas De arte Y cómo se consume Yo me pregunté ¿Podemos cambiar Realmente El mundo De las artes Escénicas Y virtualizarlas Mezclarlas Con artistas Reales Músicos Por ejemplo Hacer los músicos Reales O virtualizar La audiencia Para que sea Una audiencia Real Pero ¿Qué es Lo que realmente Eriza Digamos Mis pelitos Cuando yo voy A un concierto Nacional En el sur De Gales Y pudimos hacer Un show Comercial Conectándolos Con la ciudad De Nueva York El director De la Academia Nacional De Artes Escénicas Le fascinó Porque él podía Hacer un tour Por el Reino Unido Realmente Con sus actores Y hay un escenario Muy pequeño Como este tamaño Que muestro aquí Ya puede traer Los artistas Pero no puede traer Los músicos Pero necesita Los músicos Porque hay una acción Interactiva Entre los dos Entonces Ahora construimos Toda una red Y es tan Real Que los músicos Y los actores Ni siquiera notan Que estaban separados Por toda una ciudad Y eso fue Muy emocionante Porque ahora Él puede ir en tour Por el país O por el mundo Sin sus músicos Si se quiere Y quiero mostrarles Un video Cultura conectada Con Al Hosseini Artista Escritur Creo que estamos En un momento Donde la arte Y las ciencias Necesitan juntarse Las personas Quieren ser sociables Quieren interactuar Y no necesariamente Están pensando Ah, quiero ir al cine Quiero ir al teatro O quiero ir a una galería De arte Sencillamente Quieren las experiencias Y entonces En la medida Que el medio Se volvieron más Inmersos Las personas Comenzaron a vivir Diferentes experiencias Yo estaba trabajando Con King's College Y Erickson Para crear un proyecto Que se llama Cultura conectada Y en el curso De este proyecto He estado observando Diferentes modalidades Sensoriales Como la visión El tacto El olfato Todo esto Impactado por las redes 5G En el futuro Hemos estado trabajando Para entender Cómo las personas Artistas Y audiencias Juntas Utilizarán estas redes Para sus conciertos Hemos desarrollado Una nueva tecnología Y ahora estamos Informándonos Sobre el desarrollo De producto Para poder llevarlos Al mercado Y permitir Que las personas Tengan acceso A las artes Escénicas La infraestructura 5G Es crítica Para el futuro De las artes Y el entretenimiento Quiero decir Con una latencia Muy baja Usted puede realmente Sentirlo Sin una banda ancha No puede tener Esa sensación De estar inmerso En el concierto De tener una estabilidad Robusta Que hace que las personas Sientan que están allí En lugar de estar mirando Una simple pantalla Y tener una relación Desconectada Imagínense tener un teatro Que está como encima De su cabeza Como en su propia sala De su casa Piensen en lo que las personas Es lo que se necesita Perdón Banda ancha Y tener acceso A esas experiencias Sin necesidad de asistir O de viajar Realmente Bien Tiene sentido Todo esto Y él está trabajando En este proyecto Voy a mostrarles Otro relativo También con el mismo tema Que está bien cerca A mi corazón Porque involucra el piano No traje equipo Conmigo Pero ellos están En Los Ángeles Hicieron una demostración En el escenario Algo un poquito riesgoso Con un gran piano Y utilizaron Un guante Que registraba Mis dedos Movimiento de mis dedos Y Estamos almacenando Todos estos movimientos En una base de datos Que yo la llamo La base de datos De las habilidades Y cuando alguien Quiere aprender La forma como yo Por ejemplo Toco el piano O alguien más Toca el piano Cualquier obra Utilizan este dispositivo Que es un dispositivo Robótico Que entrena Sus movimientos De sus músculos Y usted puede aprender Realmente Cómo toquear Ese instrumento Estos son apenas Los primeros pasos Los pasos BB Pero estamos trabajando En eso Y Lancé Mi Quinto álbum Allí Y Mi Casa disquera Digamos Lo lanzó Recientemente Y alrededor de esto Hubo un caso Estudio Y este es justamente El video que quiero mostrarles Enseñaré a cualquiera Cómo aprender Cualquier cosa Por Misha Dollar Misha ha transformado La educación Solíamos enseñar En las aulas de clase Pero muy poquito En línea Entonces En King College Se desarrolló Una plataforma La industria Se ha unido A esta iniciativa Y estamos muy emocionados De este proyecto Transformando La manera Como enseñamos Y aprendemos Cualquier arte O cualquier tópico En este caso El piano Que es cerca A mi corazón Aplicando El internet De las cosas Es muy poderoso En este escenario Porque Tenemos Que estos dispositivos Pueden ser muy buenos En profesores Por ejemplo Cómo enseñar El piano Tenemos una Base de datos Donde hemos estandarizado Alimentado Toda la información Utilizando Este tipo Como de Exoesqueleto Sobre la mano Del estudiante O el profesor Inicialmente Y luego Del estudiante Y estamos tratando De hacer algo Muy sencillo Queremos ir A 10 50 100 Gigas Por segundo Y tener Una Latencia De menos De un milisegundo Un millón O trillón De dispositivos Que pueda transmitir Esta habilidad Es movimiento De los músculos La percepción El tacto Es una habilidad Para transmitir Esta habilidad Enseñando a los músculos Con un Equipo Altamente confiable Y muy poca demora O latencia Nos va a permitir A las personas No solamente Tocar instrumentos Sino cómo reparar Un motor Por ejemplo Estos son pasos Gigantes Pero que nos va a permitir La transformación De cualquier industria Que usted se puede imaginar Bien ¿Eso hace sentido? Bien Muy interesante Entonces Aguantenme Un poquitico más Voy a mostrarles El último Que para mí Es uno de los casos De estudio Más fascinantes Lo que vemos Aquí es al profesor Proca Él es uno de nuestros Cirujanos En King's College Y Proca Fue uno de los Pioneros En cuanto A la cirugía Robótica Desde el día Uno Y cuando Comenzamos A hablar con él Dijimos No Él es nuestra Contaparte Perfecta Y es Una muy buena Tecnología Para utilizar Y ustedes van a ver El uso de esta tecnología En el video Porque no existe Ese pequeñísimo Tremor Que puede existir Incluso en la mano Más afinada De un cirujano Normalmente Ustedes Lo operan Lo abren Y lo Sí Lo operan Y luego Lo suduran Pues 10-15 minutos Si no es una Oplicación Muy complicada Y luego Una semana O más En el hospital Porque usted Tiene que recuperarse A la cirugía Robótica Es un poco Más lenta Porque Hay Un pequeño Agujerito Que se hace En el cuerpo Y penetran Por ahí Y hacen La operación Pero es una operación De alta precisión Algo de 15 minutos Puede tomar Una hora O dos Pero Hay cero Pérdida de sangre No hay Cicatriz O marca Que deja En el cuerpo Y usted puede Regresar a casa En el mismo día Prácticamente Y esto Ayudaría muchísimo A todos los sistemas De salud Y hay un gran Caso estudio De negocios Alrededor Porque El sistema No tiene que pagar Por una recuperación De una semana En el hospital Hay un pequeño problema Hay un problema Con este tipo De cirugías Cuando Procas Lo hace Él no siente Cuando él abre El paciente Y empieza a manipular Y todo eso Él Puede sentirlo Cuando lo hace a mano Pero no cuando lo hace Con el robot Entonces Se excita El tacto Entonces Se ha desarrollado Un sensor Que detecta Todo lo que existe Debajo de la piel Y esto Y esto lo hemos colocado En esta herramienta Y ahora Él puede sentir El tejido El cuerpo Mientras opera Y aquellos Que viven En grandes ciudades Como en Bogotá En donde Tienen que viajar A través de la ciudad Para operar Y la operación Puede ser en el sur Y él vive en el norte Entonces Viajar El tráfico urbano Y todo eso Son Tres horas Digamos De trabajo Tiempo productivo Que no lo ha utilizado Entonces Ahora existe La habilidad De poder hacer Esta operación Desde el norte Porque ya Haciendo robótica Y por Remota No importa En donde se encuentra El cirujano Él está viendo Por medio de una pantalla Etcétera Y esto es una habilidad Adicional Y esta baja latencia En el sistema Nos permite Separar el paciente Y el doctor Y lo tercero Que también es muy Emocionante Es el entrenamiento De los estudiantes La capacitación Que es una máquina De dos millones De dólares Toma mucho tiempo Y no solamente Es entrenar Un estudiante A la vez Pero digitalizando Digamos Sobre cómo Se abre el paciente Se opera Y se sutura Podemos tener Varios estudiantes Replicando Al mismo tiempo Todas estas habilidades Y solamente Aprueban Cuando Pues Se les pasa Y esto está Transformando Como se les enseña A los estudiantes Porque uno A uno Se demoraría Mucho tiempo A años Mientras que ahora Esto puede ser Multiplicado Por diez Entonces esto Ha cambiado Muchísimo El ecosistema De la salud En el Reino Unido Pero para eso Se necesita 5G Por la capacidad Que requiere Y me dejen Mostrarles un video Sobre este doctor Procar Medicina sin fronteras Necesitamos Cambiar la forma En que se ve El tratamiento Médico En una operación Abierta Digamos Ya no tenemos El pequeño Tremor O vibración De los dedos Con un computador No existe Este movimiento Sin embargo El problema Es que no existe El tacto Porque es hecho Por instrumentos Y era muy difícil Transmitir A grandes distancias Con los sistemas Robóticos Actuales Pero para poder Introducir La tecnología Haptic Necesitamos Dividir las redes Necesitamos Compartir datos En la nube Y las dos cosas Son posibles Por medio De una plataforma 5G También nos permite Traer la mejor Educación Y llevarla A los estudiantes Es una oportunidad Para educar A cualquiera En cualquier sitio Por fuera De los estudiantes Mi mentor Está por fuera Del hospital O de la universidad Yo puedo estar Sentado aquí En mi oficina O en mi casa Y ver La operación O conducir La operación En cualquier parte Del mundo Y al mismo tiempo Enseñar Las mejores prácticas De la cirugía El potencial Para aplicaciones Futuras De la tecnología No solamente Es un diagnóstico Rápido Mejor robótica Creo que existen Otras Como un mejor Tratamiento Para las personas Deshabilitadas La cirugía robótica También es importante En la rehabilitación De aquellos Que han sido operados El tiempo El tiempo Es tan valioso ¿Por qué Llevar el doctor Siempre donde el paciente Y no al revés Necesitamos unas buenas Comunicaciones Y conexiones Con una salud global Particularmente Para el tratamiento Médico De los adultos De los ancianos Esa es la próxima Generación De los doctores Y para eso Se necesita una mejor Forma de comunicación Con estas personas Ancianas 5G Puede ser la respuesta A todo esto Entonces 5G Puede ser la respuesta Hemos oído Me gusta Esa frase Y Estas nuevas Habilidades Van a Democratizar Democratizar Y la razón Por la cual He empleado Estos videos Como gran parte De mi presentación No es solamente Para venir a hablar De espectro Y tecnología Sino Para resaltar Lo que podemos hacer Y quiero Que esto se lo lleven Con ustedes Este mensaje Que salgan De su zona De confort Que entren A hablar Con sus clientes Con sus contrapartes Y no pregunten Sobre el costo Sobre todo Cuando se trata De la próxima Generación De tecnologías Inalámbricas Eso es todo De mi parte Muchísimas gracias Por su atención Gracias